Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios Me ha dado toda su gracia, me ha dado todo su amor Por eso con toda mi alma he de alabarle al Señor Cuando te conocí yo recibí de ti la más hermosa bendición Y ahora soy feliz contigo mi Jesús, ahora soy feliz con Él Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios Me ha dado toda su gracia, me ha dado todo su amor Por eso con toda mi alma he de alabarle al Señor Cuando te conocí yo recibí de ti la más hermosa bendición Y ahora soy feliz contigo mi Jesús, ahora soy feliz con Él Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio eres tú mi bendito Jehová Tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén Oh gloria, amén, 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 amén Vamos a batir las manos con mucha alegría, con mucho gozo Alábale, alábale, aquí está el presencia del Espíritu Santo Déjalo que te toque, déjalo que te llene Espíritu Santo toca, ahí está tocando, ahí está llenando Ahí está sanando, ahí está libertando Alábale, alábale, alábale Alábale que Él vive Alábale, 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 alábale Alábale que Él vive Dios es bueno